Y continuamos con ustedes en Hípicos en Línea TV y toca el turno al bate el micro del Quique Ramírez. Y Quique siempre innovando y con esto le doy la bienvenida por supuesto, siempre innovando. Tras cámaras nos comentaba que trae un plan extraordinario para ustedes. Y eso lo vamos a estar comentando antes, por supuesto la presentación con el Quique en un fin de semana de gala con el clásico cría nacional, segunda gema de la triple corona venezolana. Y por supuesto que Quique también dentro de su información, dentro de su paneo de cancha, va a estar pasando por el cría nacional. Un evento que por supuesto en 2000 metros trae mucha gente al hipódromo y va a llevar mucha gente a los centros hípicos. Quique, bienvenido nuevamente. Aquí estamos otra vez con la misión de la información de cancha. Y usted me permite más adelante que yo sea el que diga ese plan que usted me comentó porque la verdad que es interesante. Bienvenido Quique. Sí, buenos días. Buenos días a toda la afición hípica. Buenos días a toda Venezuela que sigue el micro del Quique Ramírez. Bueno, sí, ya le vamos a explicar ese plan que tiene el más visitado. Gracias a Dios. Como dice un personaje por ahí, no es fácil llegar arriba. Lo difícil de mantener. Lo difícil de mantener. Sí, creo que lo hemos hecho con todo y que hemos tenido sus bajas y sus altas, pero se lo he mostrado a la gente la información del Quique Ramírez en el hipódromo de la Rinconada. Mucha gente ha hablado conmigo de este micro, me ha dicho, mira, te felicito por el micro. Muy bien todo lo que has hecho desde el hipódromo de la Rinconada, ejercicios destacados, los aciertos muy importantes, los comentarios y las entrevistas que, bueno, así de repente llega un profesional, un agente de jinete, un secretario, un entrenador, un peón, un caballerizo. Y eso es lo que estamos aquí dispuestos a ustedes a llevarles la mejor información. Yo nada más, no es que soy que hablo por hablar, yo veo los hechos y ahí tienen todas las personas, la gente que sabe el código 3225 de este servidor Quique Ramírez. Vieron las informaciones sobradas de elote, la semana pasada se cayó Mr. Griego, exclusivo del Quique Ramírez, con más de 25 mil bolívares por concepto de ganador. Esa es la diferencia del plan VIP, ahí tienen Flash Woman, otra diferencia más, con más de 18 mil bolívares por concepto de ganador. Y para ustedes contar, por eso que usted tiene, si quiere saber el código de este servidor del Quique Ramírez, usted puede comprar la Fusta. Quique Ramírez tiene una página el día sábado y una página el día domingo, que no hay ninguna mantequilla pronosticada para sábado y domingo aquí en el patio del hipódromo La Rinconada, Boclovera. Así es Quique, y antes de que comience con la información, entonces yo quiero mencionarles que para esta semana, el Quique Ramírez, y saben ustedes, ven en este momento la fecha en que estamos, del mes de junio. Y usted suma lo que queda del mes de junio, más el mes de julio completo, y es una suscripción que trae el Quique Ramírez, con información exclusiva y cupos limitados. Y ustedes saben muy bien que va a traer, entre otras cosas, lo que todos ustedes buscan, que es la confirmación de última hora, porque está en cancha durante toda la semana, y los fines de semana, ¿dónde va a estar? Va a estar aquí, en la tribuna, y buscando abajo, en lo que se busca la información de última hora. Así que háblanos un poquitico sobre esa innovación que traes ahora, en este momento, en el micro a través de IP con el línea de Quique, la suscripción que va a abarcar desde esta fecha del mes de junio y el mes de julio completo. Sí, señor, eso es una suscripción solo para 15 personas, solo con 15 personas, las personas que juegan fuerte, es una suscripción más o menos fuerte, pero si usted saca la cuenta del precio que va a costar, cuando usted me llame, usted me pregunta, lo que queda del mes de junio y todo el mes de julio, la suscripción de Quique Ramírez, sin champú, yo le voy a leer sus, usted, usted quiere las 5 marcas para la oficina, yo le leo sus 5 marcas de oficina, le doy sus 5 marcas a su oficina, usted quiere saber los caballos que andan bien en cancha, yo se los digo de lo mejor en cancha, todo lo que usted quiera saber, usted va a preguntar la suscripción, usted puede llamar al teléfono personal de este servidor Quique Ramírez, 0424-154-0657, 0424-154-0657, solo 15 personas, usted va a llamar, va a saber lo que, la explicación que yo le voy a dar para suscribirse y eso sí, sin champú, sin mentira, sin bla, 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 no, yo le voy a decir lo que yo he visto en la cancha y lo que yo sé, en mi información, en lo que yo voy y lo que veo toda la semana, y lo que usted ni reaparece, mucha gente me dice cuál es el favorito que no te gusta o cuál anda en cancha, cómo anda este, cómo anda aquello, esa información va a ser solo para 15 personas, un plan de lo que queda del mes de junio hasta el mes de julio, vamos con nuestra información para el día sábado, ok, para el día sábado, vamos a la altura de la segunda carrera, en distancia de 1.300 metros, yo me voy a quedar con esta número 3, Queen Classic, Queen Classic número 3, la pufila del señor Moreira con Santiago González, una yegua que en su último compromiso fue capaz de tomar la delantera de Estela Aymari, reaparecida, como siempre lo he dicho, le dieron el tiempo a este yegua Queen Classic, son 1.300 metros, Santiago la trabajó el día sábado, la pusió el día miércoles, una yegua muy cómoda a este yegua Queen Classic, yo creo que en la partida va a poner tres cuerpos y va a ser bastante difícil que se la ganen, por el lote como está la pista, bastante ligera, va a ser partida y chao, me gusta este yegua del super robo, este yegua Queen Classic en la segunda del sábado en distancia de 1.300 metros. Recuerden que el Quique Ramírez nos acompaña también en la transmisión de las carreras en www.ipicogeniel.com, allí le esperamos con entrevistas, contactos de última hora y por supuesto el mejor equipo para ustedes, la mejor información de cancha y la mejor información de última hora. Quique, el domingo el Cría Nacional, la segunda gema de la triple corona venezolana, expectativas alrededor de los potros que van a participar allí, ¿cómo están esos potros en cancha para el Cría Nacional? Sí señor, gran expectativa para este Cría Nacional, vamos a comenzar con el número uno, el de Andy, número uno, viene de ganar en su último compromiso con el Misael Jaramillo, se mantiene extraordinario en la cancha, el traqueador barrio toda la semana muy bien, este ejemplar, vi que el día jueves le metieron dos vueltas de galope extendido viéndose muy bien. Este caballo Tío Morocho, un caballo que viene de llegar cuarto en su último compromiso de Gokfrin, ahora pasa las manos de Marco Meneses, su secretario Alberto, el popular Papi, muy optimista con este ejemplar Tío Morocho, Don Estrí, ahora lo pasa a las manos de Keino Natera, verá que en su último compromiso venía muy comprometido, Gokfrin, el de la casa con Santiago González, el único, sí señor, con la triple A de Coronace, verá que el señor Cachazo lo ha llevado a la perfección, muy bien, toda la semana de Galopar, el día miércoles gustó súper cómodo, 37 y 50 con Santiago González en las manos, este callo Sion Norturna lo he visto muy mejorado, a respecto de su último compromiso, muy bien, haciendo demasiada fuerza toda la semana, Coronado Parque, este callo me gustó el trabajo del día sábado, y hablábamos con el Pocho Lugo y me decía que este callo estaba más puesto sobre su último compromiso, Modesto, va primera vez al tiro al Angubre, el profe Miguel viene a ganar con Rafael Torrealo en su último compromiso que le dieron en la partida, tuvo que levantar y con todo eso fue capaz de ganar Galopando, Turconi pasa a las manos de Misael Jaramillo y Camarante Oche, la capacidad que ustedes saben, Oscar Manuel González, de ganar estos clases, una carrera bastante pareja en este clásico, yo les voy a decir algo, hay que ligar a este caballo Goffrey, él se mantiene muy bien, con la posibilidad conmigo de volver al triple Coronado, pero les voy a decir algo, el caballo que yo he visto extraordinario toda la semana en la cancha, y me gustó el trabajo del día sábado, y el galopar del día jueves, cuidado con este caballo Coronado Par, el pupilo de Carlos Alberto Alteaga con el Pocho Lugo, porque es un caballo que lo he visto inmenso después de su último compromiso, y repito, el galopar extraordinario en la semana de este caballo Coronado Par, hay que ligar los dos, yo les voy a decir una cosa, si llegan primero y segundo, el señor Raymond, el secretario A, va a llegar primero y segundo, verdad, porque ahora le firma el campeón Jaime Pocho Lugo, la semana pasada ganó con Princess Candy, no se ha visto nada, pero bueno, vamos a ligar, yo creo que van a ligar primero y segundo, pero les repito, cuidado con este caballo Coronado Par, que anda muy bien, yo pienso que lo más fío del 5 y 6 del día domingo, cómo anda la cancha, cómo lo vi trabajar en la semana, cómo se mantiene, es este caballo en la primera variedad, apapiamiento, pasa las manos de Misael Jaramillo ahora, un caballo que en su último compromiso, Arnei Gutiérrez fue un cambio de monta de última hora, y Arnei Gutiérrez no lo conocía, y salió en parciales muy violentos, y con todo eso, bueno, pagó tributo abajo, mi forma de ver el planteamiento de Carelli, lo que pasó en su último compromiso, ahora, en la semana, el día miércoles lo ajustó Marco Espinosa, muy cómodo, 37 con 12-1, en silla sin hacerle nada, el jueves lo galopó vuelta y media a Marco Espinosa, y se ha visto extraordinario, yo pienso que esta es la auténtica línea del 5 y 6, apiamento en la primera válida para el día domingo. En este micro somos afortunados, vamos a aprovechar al aprendiz Jonathan Herrera, Jonathan, bienvenido a las cámaras de Hípicos en Línea, al micro del Quique Ramírez, Jonathan, tú sabes que es de la promoción Argenis Rosillo, y tú sabes que esos son muchachos que en el hipódromo privado de Rancho Legregui se cansaron de ganar carreras, y de verdad que a mí me satisface, y vamos a aprovechar que él está de pasada aquí, porque tú siempre tienes tus invitados, y vamos a darle bienvenida a Jonathan, acá a la rinconada, bienvenido al micro del Quique Ramírez, y vamos un poquito en la sexta válida de Aria. Bueno, muchas gracias a vos por esta entrevista, y un placer a él. Bueno, ya hablas de Aria, pero esa yegua viene de reaparecer, corriendo con la misma, con esa misma, ¿dónde está la carrera? Aquí está, esa es la tenía marcada. Ok. Sí, señor. Bueno, vine a correr con Linda Abril, pero no buena yegua, este, bueno, la yegua viene a reaparecer con ella, viene a perder con ella, pero reapareciendo, y anda muy bien, la brisa la última semana hizo muy bien, lo bueno, el, el, ¿cómo se dice? Bueno, la yegua está, sí, sí, muy, 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 muy bien, y bueno, vamos a ver que pueda que Dios nos ayude ahí, en esa carrera, la verdad que me viene a ir a Linda Abril, y Estefane, Estefane Azar, que es bueno muy, Marco Ibarra, que llegó un segundo en esa misma carrera, y bueno, es muy, muy buena esa yegua, bueno, yo le di la mía de una vez, porque la llevo yo, bueno, y vamos a echarle pichón a esa yegua, y bueno, muy bien la he visto. Cómo no, muchas gracias Jonathan por estar con nosotros, usted sabe que yo a Jonathan Herrera, lo vi ganar en una tarde del 5 y 6 de Rancho Alegre, tres carreras del 5 y 6, y ese día se acumuló, ese día se acumuló el 5 y 6 de Rancho Alegre, muchas gracias Jonathan por estar en el micro del Quique, este es su caso yo. Bueno, gracias, un saludo a todos los invitados, don Ifica. Fenómeno, muchas gracias pues a Jonathan Herrera, bueno Quique, ante la promoción de despedir, la promoción, porque me parece que es bien importante, bien buena, bien parejita, saludos allá, saludos a mi doctor, saludos a Otto, que están pasando por aquí, el doctor, y Otto Alvarado, muchas gracias por estar también atento, el comisario residente, y bueno Quique, tenemos que despedir, pero repítemelo de la promoción. Y bueno, recuerden la información del Quique Ramírez, recuerden que nuestro aviso está en la fusta, una página el día sábado, una página el día domingo, y recuerden, lo que queda el mes de junio, y todo completo, el mes de julio, solo para 15 personas, el plan VIP, con este servidor Quique Ramírez, suscríbase conmigo, que yo le garantizo que va a ganar, al estilo de Mr. Diego, 25 mil, al estilo de Flash Woman, 8 mil, 18 mil, 18 mil, que barbaridad, así que 0424, 1540657, 0424, 1540657, y recuerden, que no lo digo yo, lo dice toda Venezuela, hay que respetar al Quique Ramírez, feliz día Venezuela, se les quiere. Muchas gracias Quique, el doctor Enrique Cur, el comisario residente, prometió para próximas semanas, hacer también la entrevista, hacer con nosotros TV Digital, y picolidad.com, bueno Quique, que acompañe el éxito, que por supuesto, haya muchísima gente, yo creo que usted va a tener que entender, esos 15 cupos, es como medio, mira, es como medio pichiro, usted va a tener que poner, por lo menos 30 cupos, nos despedimos, seguimos con más de IpicoEnLínea.com.